Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando, sino sólo tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No, no alleguéis tesoros en la tierra, donde polilla, herrumbre, corroe, y ladrones que socavan y roban. Allegad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, no hay ladrones que socaven y que roben. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El ojo es... ¡Ow!